Él se llama también Tajose, que es el muerto mío, y dicen las personas que por esta cara se parece a mí, esta cara que tiene él, se parece a mí. Afro-cubana porque es una liga de África con Cuba, nosotros estamos viviendo una tradición que crearon los africanos, no es una religión, tampoco ducha ni nativa de aquí, se supone que ellos fueron los que la indujeron en el país, por eso se le pone afro-cubana, que es una cosa que es de África, pero la practicamos nosotros los cubanos. Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!